La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, uno de los grandes... ¡Ah! ¡Llega! ¡Oscar de la Borbolla! Eduardo, ¿cómo estás? Y virtualmente todos escuchamos la ovación para enmarcar una carrera que, fuertemente ligada a la Academia Universitaria, pero primordialmente a la filosofía, ha construido nuestro querido Oscar de la Borbolla, quien hoy recibimos en esta presentación virtual para la culpa, Chuka, queridísimo. Eduardo, muchísimas gracias. Lo que pasa es que no están usando el libro como careta, lo están usando más bien como tapabocas. Oye, que es otro cultural muy útil, querido Oscar. Sí, mira, de esta manera no te entran ni a la nariz ni a la boca. Y así de plano ya estás protegido del todo. Exacto. Y además, fíjate que contra la diferencia, la diferencia que hay entre usar un libro como careta y una careta de esas transparentes, es que yo como soy miope no logro ver muy lejos. En cambio, con el libro no tienes idea. Me he adentrado en montones de universos que son realmente infinitos. Así es que, oye, pues me da mucho gusto estar contigo y estar aquí en Pachuca, aunque sea de forma virtual, en esta full. Y, pues, platiquemos de lo que tú digas. Platicar un poco. En principio, mira, pues si te parece, digo, podremos partir de ello. La rebeldía de pensar es, en este momento, dentro de la colección breviarios del Fondo de Cultura Económica, uno de los títulos más socorridos, sobre todo, y lo mencionaba yo al principio de la presentación, mi querido Oscar, por el público universitario, elector universitario. Con ello quiero decir, la banda más joven que se manifiesta poderosamente interesada por temas como los que tú abordas dentro de tu trabajo. ¿Qué representa para ti, en tanto autor, divulgador, especialista, este viaje que implica justo eso? Saber que gente que tiene menos tiempo viva que nosotros, se acerca a estos que son temas inmortales o temas de siempre conveniente discusión. Trátese del marco histórico del que se trate, mi querido Oscar. Así es. Pues mira, en primer lugar, estoy extraordinariamente contento, justo porque ha tenido una acogida notabilísima entre el público joven y además entre un sector muy amplio de los jóvenes, porque hasta donde tengo entendido ya andamos como por la sexta reimpresión. Justamente. Lo cual para un libro de filosofía es un récord notabilísimo. Y estoy muy contento, pues, porque lo que traté de plantear en este libro, pues es la respuesta a una pregunta que me ha inquietado siempre y además a la que me ha invitado todo el mundo. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, pero siempre me han dicho, piensa, piensa antes de actuar. Y la verdad es que me lo decían desde niño y aunque me resultaban claras otras órdenes, como por ejemplo, lávate las manos, pórtate bien, siéntate, cuidado, etc. Esa sí la sabía ejecutar, pero cuando me decían, piensa, me quedaba un poco como desorientado, porque no sabía si era cosa de adoptar una postura así intelectual o una postura más o menos incómoda como la del pensador de Rodán. Y hacía mis mejores esfuerzos, pero me seguían instando a que pensara. Y después de muchísimos años y un montón de lecturas, terminé por extraer quizá la clave de lo que puede resumirse, en la que puede resumirse en qué consiste pensar. Y es muy sencilla pensar y relacionar. Cuando estamos con la mente en franca evocación de cualquier cosa, que nos pasa por la cabeza una canción, un bicho, la imagen de alguna muchacha, un recuerdo, un antojo, no estamos realmente pensando, aunque sea una actividad mental. Pensamos cuando ordenamos las ideas en función de algún problema. Es entonces cuando nuestro fuero interno organiza todo lo que está a la mano para poder encaminarse a una solución. Y esto lo hacemos constantemente, siempre que tenemos algún problema, y sobre todo en México, que somos muy dados a improvisar soluciones que no son las adecuadas. Por ejemplo, yo no sé, me imagino que si se hiciera una encuesta, podríamos descubrir que los cuchillos más que servir para cortar, sirven para sacar tornillos. Es una práctica extendida. Que el jabón, más que para lavar las manos, sirve para colocarlo en el tanque del gas. Sí, también, las monedas se utilizan para los tapones de luz, para los fusiles cuando se queman, aunque es muy mala receta, porque luego se puede quemar toda la instalación, pero en fin, hay muchas maneras en que les damos un sentido a las cosas para resolver un problema. Y esto lo que significa, en el fondo, es que hemos relacionado la cualidad o la apariencia o un objeto con un problema y simplemente lo juntamos. Fíjate que esta actividad, aunque es muy honrosa y muy buena, porque nos saca de aprietos constantemente, no es una actividad distintiva de los seres humanos. Muchos animales también son capaces de hacer este tipo de relaciones. Hay experimentos con changos en que terminan por reunir un montón de objetos que están en su entorno para poder descolgar una penca de plátanos. Es más, en el último momento de un experimento en que unos zoologos someten a una hambre prolongada a unos changos, ya después de que se subieron al banquito, que les aventaron ahí, y ya después de que agarraron un tubo y le trataron de pegar la penca, terminan por atornillar un par de tubos, haciendo una extensión mucho más larga, y entonces sí escuelgan la penca. Hay muchos ejemplos de esto, sobre todo ahora que convivimos tan próximamente con, bueno, hemos irrumpido con nuestra realidad urbana en paisajes naturales, y las ardillas se empiezan a acostumbrar a utilizar el semáforo para cascar las nueces. Ya encontraron la regularidad, y ponen la nuez en el pavimento, a la hora en que el semáforo está en rojo, pasa el auto, la rompe, y luego bajan en el momento en el que está otra vuelta en rojo para poder recuperar el alimento sin tener que molestarse con los dientes mordiéndolo. Hay muchos ejemplos, y habría pues que precisar un poco el pensar, no solamente es relacionar objetos, sino sobre todo relacionar palabras, relacionar conceptos. Nuestro pensamiento sobre todo discurre haciendo este tipo de uniones, y eso nos da una capacidad y una velocidad para las relaciones. De verdad, el lenguaje es una especie de software maravilloso, que hace que se ubique la rapidez con la que hacemos las combinaciones. Y mientras más abstracto es el lenguaje que usamos, o sea, cuando pasamos de las simples palabras que son para referirse a los objetos que están alrededor, cuando llegamos a un nivel un poco más general, por ejemplo, podemos hablar de sillas, de bancos, de mesas, pero un nivel arriba es hablar de muebles, y un nivel más arriba es de hablar de objetos útiles, porque ahí no solamente quedan reunidas las mesas, las sillas y las cosas que se pueden mover, sino hasta las cosas que no se pueden mover, o sea, los inmuebles. Mientras más ascendemos en un lenguaje abstracto, esto facilita muchísimo el pensar, y justamente cuando llegamos a lo que son propiamente categorías, es cuando realmente estamos pensando, y cuando incluso damos un paso todavía más hacia el abstracto, y podemos ver la realidad a través de números, o sea, cuando encontramos pautas numéricas, y llegamos a un nivel de pensamiento que es el matemático, que es muy parecido en cuanto a su grado de abstracción de lenguaje que utiliza la filosofía. Porque imagínate nada más qué palabra puede haber de mayor extensión que la palabra ser, y es uno de los temas centrales de la ontología, una rama de la filosofía. Entonces, en este libro lo que procuré hacer fue establecer todas las formas en que se va dando el pensamiento. Primero como una relación para encontrar lo que de común tienen las cosas, luego como una relación para encontrar lo que de diferentes tienen las cosas. En el principio logro la identificación, en el segundo caso consigo la crítica. Y muestro cómo, con un montón de ejemplos más o menos atractivos, el pensamiento crítico es el que nos ha dado la capacidad de ser seres históricos. Como no nos parecen las cosas como están, las mejoramos. Y siempre de acuerdo con un modelo o con una idea que concebimos para llevarlas a un nivel diferente. Y hay momentos en que ese pensamiento consigue un resultado más o menos satisfactorio, a la hora en que se instala y sobre todo se vuelve perdurable, termina convirtiéndose en una especie de dogma. Y cuando un pensamiento que fue en su inicio pensamiento crítico se convierte en verdad oficial, pues se arman unos estados de cosas verdaderamente lamentables. Y por eso doy un paso más en el planteamiento que hago en el libro y propongo como una forma más aguda del pensar, no tanto la crítica, sino la duda. Este ejercicio permanente en el que nos encontramos cuando seguimos, no obstante que ya encontramos una solución, queriendo mejorarla, ir más allá. Esto lo explico en el libro y más o menos a grandes rasgos. De eso trata, digamos, la primera parte. Hay otros temas que son simpáticos, pero creo que lo más útil es qué es pensar, que es el primer capítulo. Hay también el pensar en la acción, el pensar en la felicidad, el pensar insoluble, que son los otros temas. Pero me interesa muchísimo que un público muy extenso pudiera entender realmente en qué consiste pensar. Porque dependiendo de si pensamos o no, porque aunque todos tenemos la facultad de hacerlo o la posibilidad de hacerlo, no todos tenemos la estructura o la formación como para poder realizarlo bien. No es que sea una cosa para privilegiados. No es para privilegiados saber andar en bicicleta, pero hay que aprender a andar en bicicleta. Igual con el pensar. Hacen faltas ciertas reglas que lo vuelvan realmente eficaz. Y te digo que me interesa mucho extender esto porque es una forma de liberación de la gente. Vivimos muy sometidos al qué dirán, a la opinión ideológica que domina nuestra sociedad. Y cuando actuamos de acuerdo con esos criterios, normalmente llevamos nuestra vida a un atolladero espantoso. Cuando revisamos esas creencias, nos podemos poner a salvo o por lo menos distanciarnos un poco para poder realmente tomar una decisión. Mira, te lo planteo en un ejemplo muy sencillo. Hay una como tubería social que hace que de los 5 a los 30 años más o menos todos los seres humanos hagan lo mismo cuando están en cierta condición económica que se los permite. Esta es una condición básica. Pero, por ejemplo, tú y yo, tú y yo que hemos tenido las condiciones como para ir a la escuela, primero vamos a la escuela. ¿De qué se trata? Pues de ir a la escuela y aprender. Y vamos pasando los grados y llegamos a un momento que es determinante, que es cuando estamos en la preparatoria o en la vocacional o en el CCH. Y estamos a punto de terminar. Y ahí tenemos que elegir una carrera. Tenemos escasos 18, 19 años y se nos presenta un problema del tamaño de la catedral. Porque en la elección de la carrera o de la no carrera nos estamos jugando el resto de la vida. Ahí, en ese sitio, en esa escuela superior, vamos a encontrar a los amigos que nos van a acompañar en la vida profesional, a los enemigos. Y a veces vamos a encontrar hasta la pareja. Y luego vamos a toparnos con que esa actividad se nos va a convertir en nuestra actividad permanente, nos guste o no nos guste a la mera hora. Porque es muy bonito el planteamiento deslumbrante de querer ser un profesional de cualquier rama. Pero ya a la hora de la práctica, a la hora de la vida cotidiana a la que se enfrenta un ingeniero, un abogado, un médico, un filósofo, eso es en lo que se debería pensar para poder elegir bien. Pero elegimos un poco deslumbrados porque hemos conocido a algún profe muy bueno de química y nos vamos a química sin saber de qué se trata. O vemos a un profesor muy elocuente y nos volvemos o queremos volvernos filósofos y no sabemos dónde nos metemos, te lo digo por experiencia. Y terminamos la carrera y entonces volteamos así alrededor nuestro y la gente pues empieza a recuntarse, se casan, buscan un trabajo y empiezan a levantar una vida con gran dificultad y vienen los hijos porque claro, el otro ya tuvo hijos, yo también. Y de pronto nos despertamos a los 30 años. Volteamos a ver la breve vida que hemos transitado y la verdad, como se parece tanto a la de los demás, empieza la sospecha de si yo habré elegido eso que hice o no lo habré elegido. A lo mejor nada más ha sido, como te decía hace un momento, meterme a una tubería social que me ha llevado por esos ductos sin que yo haya tenido ninguna voluntad para decidir si lo hacía o no. Pero todavía a esa edad me queda el resto de la vida y si no aprovecho el pensamiento para poderme librar de eso, seguramente continuaré en esa tubería. Por eso es tan importante replantearnos las costumbres, las creencias, el imperativo terrible que domina a un inmenso número de personas que es el que dirán, una ideología absurda que nos condena a casi todos a la infelicidad que nos dice tienes que ser el primero en cualquier cosa. Nos lo dicen incluso nuestros padres con la mejor intención, sé barrendero, pero sé el mejor barrendero. Todo este tipo de ideas que van conformando en nuestra toma de decisiones, tendríamos en algún momento que planteárnoslas, replanteárnoslas, ver si efectivamente van de acuerdo con nosotros o no van y por eso es tan, tan, tan importante pensar. Porque en cada momento sin darnos cuenta nos jugamos a una carta a nuestra vida y esa carta que elegimos a veces es resultado de la inercia, de la costumbre, de la opinión de los demás y no de un juicio que uno se haya formulado por haber tomado pues realmente el repertorio amplio de los elementos para poder haber siquiera elegido bien. Entonces, si pensar es necesario para tomar decisiones, para elegir, pues ahí está uno de los enormes beneficios de saber en qué consiste pensar y sobre todo de entrenarnos permanentemente en esto para irnos salvando a cada instante porque siempre podemos ser convencidos por alguien que parece que tiene una idea muy persuasiva pero si no lo tomamos por nosotros muy difícilmente haremos de nuestra vida nuestra vida. Viviremos lo que los otros quieran y yo creo que justo por esto le puse como título la rebeldía de pensar porque curiosamente aquel que piensa inmediatamente se separa del grupo del que forma parte y empieza a poner objeciones todos los demás forman una especie de coro común y homogéneo en la misma tonada y hay alguien que de pronto se pregunta bueno ¿y eso por qué? y es visto como como bicho raro y por eso pues la cortada la hicieron ustedes de una forma maravillosa mira hay un montón de bordes y uno rojo que se ve en el sentido contrario se me hace que el ilustrador comprendió perfectamente el propósito del libro hacer que encuentre uno los recursos como para poder separarse de la de la borregada porque creo que siempre que pensamos pues disentimos y siempre que se ha pensado en la historia de la humanidad se ha disentido y eso es lo que ha hecho que nuestra historia no sea la repetición de lo primero que escogieron nuestros ancestros sino que se haya venido reformulando replanteando lo que permite que seamos propiamente seres históricos es justamente que nos revelamos en contra de soluciones que se han encontrado en algún momento si comparas porque somos igual de antiguos a las hormigas con los seres humanos ellos siguen ellas siguen practicando el mismo modelo de colectividad en cambio nosotros hemos ensayado y buscado y buscado de muchas maneras cada uno de los actos humanos es histórico y es histórico gracias a que los participantes piensan cuando no piensan las épocas se estabilizan se estancan se prolonga una solución y y y nunca hemos encontrado una solución buena y no vayan a pensar por favor que las hormigas tienen la gran solución y encontrar una sociedad equilibrada perfecta porque ahí el pago el costo de ser hormiga en un hormiguero es no ser un individuo es más el la hormiga no es más que una célula dispersa del verdadero organismo porque el organismo es el hormiguero ahí sí ahí es donde realmente claro pero nosotros somos individuos y esto es lo que nos ha permitido pues hacer una historia y vamos ensayando modelos sociales modelos políticos soluciones científicas instrumentos técnicos pero siempre podemos tener una manera de desbordar lo que hay e incorporar un ingrediente nuevo y hacer que la historia en algún sentido cambie su dirección esto pues es por lo que me resulta tan tan regocijante que mucha gente se esté interesando por la lectura de este libro porque creo que es una vacuna ahora que estamos tan necesitados de una vacuna en esa coyuntura exacto una vacuna contra la epidemia de la de la masificación pensar es la vacuna bien querido Oscar más allá de toda esta espléndida reflexión que has hecho con relación al contenido de tu libro y esta utilidad práctica que implica el saber pensar el pensar de esta forma como muy bien nos lo has señalado hiciste hace rato una referencia personal que me encantaría que nos compartieras dices la gente que entra a la filosofía sin darse cuenta exactamente de donde se está metiendo y dices y lo digo por experiencia personal cuéntanos un poco me parece sorprendente que uno de nuestros mayores divulgadores analistas especialistas filosóficos en el país haya entrado al terreno de la filosofía sin saber bien a bien qué era lo que iba a ocurrir y bueno me llama mucho la historia bueno mira como cuestión personal yo desde muy niño me gustaba leer y cayó en mis manos un poemario de Antonio Plaza en donde venía un verso un poema que me provocó la primera bofetada de mi vida imagíname a mí de 8 años preparándome para la primera comunión con mi velita ahí en la mano esperando y estaba yo leyendo en ese entonces un poema de Antonio Plaza que dice en un fragmento si siempre de vivir en la desgracia porque entonces murió por mi existencia si no quiere o no puede hacerme gracia donde está su verdad su bondad yo en mi potencia es una cuarteta pero fulminante tremenda bueno pues cuando a mí me decían que Dios era bueno y que había creado el mundo en 6 días y el séptimo había descansado yo se me ocurrió soltarles la pregunta a la mujer y pues me soltó una bofetada una bofetada que me lanzó al piso de la filosofía porque tuve que la gran interrogante de todos nosotros cuando despertamos pero despertamos a la conciencia es ¿qué hago aquí? yo seguramente me imagino que te lo has preguntado ¿qué demonios venimos a hacer al mundo? ¿qué sentido tiene? ¿por qué existe todo lo que existe? esa pregunta que es una de las más profundas normalmente es acallada con la religión la religión es una respuesta fácil para que de inmediato ya tengamos todo resuelto hay una razón de venir hay una razón del mundo pero luego no se explica no se explica porque si este mundo lo hizo alguien tan poderoso y tan bueno no lo hizo bien ese es el problema es un problema muy sencillo no lo hizo bien por eso el poema es terrible el fragmento es terrible porque si siempre de vivir en la desgracia ¿por qué entonces murió por mi existencia? si no quiere o no puede hacerme gracia ¿dónde está su bondad y omnipotencia? esa cuestión pues se me clavó como un aguijón para el resto de mi vida y pensé que en la filosofía iba a encontrar alguna solución y por eso me metí a la filosofía para seguir escarbándole me he terminado por volver una especie de teólogo laico porque además para mayor cuestión la filosofía tiene un montón de ramas hay ramas interesantísimas está la estética está la lógica está la filosofía y la ciencia y yo me fui a meter precisamente en el área de la metafísica de la oncología que es donde se tratan estos asuntos de tratar de encontrarle un porqué a la vida un porqué a la existencia un sentido al ser y pues después de escarbarle mucho me he dado cuenta que me equivoqué pero me he dado cuenta muy tardíamente del sitio al que debería de haberme ido a meter yo debería de haberme vuelto matemático porque actualmente estoy convencido que la estructura de lo real la racionalidad de lo real no está en las elucubraciones filosóficas está en los planteamientos matemáticos qué interesante esto que dices entonces no te creas que me he arrepentido simplemente que no la tiene bien porque en mi entorno era muy difícil que encontrara pues alguien que me dijera para lo que las matemáticas podían servir yo tenía como la mayoría de la gente tiene la impresión de que las matemáticas son aburridísimas que es cosa de hacer cuentas y que si uno se equivoca en cualquier momento todo el resultado está mal o sea que el procedimiento vaya bien y sufrí muchísimo con las matemáticas tontas que explican en las escuelas porque las explican como una forma de mecanizaciones y es muy fastidioso hacerlas pero cuando uno comprende el vigor del pensamiento matemático para descifrar el mundo se queda uno maravillado y se da cuenta que ahí está la verdadera clave para entender de qué se trata esto entonces por eso fue pero no creas que he cedido a la opinión popular de que escoger la carrera de filosofías para morirse de hambre o sea que me advirtieron no no y además es padre porque la verdad es que tú eres uno de los grandes ejemplos en el país vuelvo a mencionar de que efectivamente el estudio de la ciencia filosófica o de la filosofía propiamente no implica necesariamente que morirás de hambre al contrario puedes enriquecer mucho no vivo vivo decentemente pues vivo muy bien y y además una cosa para que los que tengan estas inclinaciones la adopten con menos zozobra que cuando yo la adopté cuando yo la adopté hace muchos años realmente había carreras muy prometedoras carreras que garantizaban casi casi esto que llamaban la capilaridad social de salir de tu estado de inovia y llegar a una mejor condición pero como ahora la situación terrible en la que vivimos hace que todos su padres van a tener que morir de hambre ingenieros abogados médicos etcétera pues uno elige con más libertad entonces ya puede uno optar por lo que verdaderamente le llama a uno la atención así es que ya no es ni siquiera un una preocupación adicional el estudio de la filosofía o de la literatura o en general de cualquiera de las humanidades que todas son igual de mala promesa para el futuro aunque insisto todo depende del individuo y siempre depende mucho del azar no 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 estamos garantizando nada cuando tomamos un sendero que parece muy prometedor o uno que parece muy abismante en el fondo en el camino lo mismo se tropieza uno y se cae esta vida es como el juego de las serpientes y las escaleras y no depende tanto de uno sino de la jugada que eches bien bien querido Oscar nos quedan ya algunos minutos para concluir esta presentación agradeciendo nuevamente a toda la gente que nos ha mirado en Pachuca y en otros lados de la república porque pues también ahora se ofrece esa grande posibilidad por favor Oscar desde tu perspectiva compártenos si uno es un lector hambriento de algo que en principio a través de la portada de tu libro y de los temas que sabemos representan o implican tus obsesiones nos queremos acercar a la rebeldía de pensar de qué manera no tanto que nos convencerías de leerlo o no pero cuál sería desde tu perspectiva como autor el gancho que implica el tema que expones como para terminar de de magnetizar digámoslo así a un posible lector atraer a un posible lector qué voy a encontrar en la rebeldía de pensar pues mira creo que después de darle muchas vueltas porque ya el libro salió el año pasado y lo hemos presentado juntos muchas veces y he estado en muchos foros se ha ido como encantando en mí una una cápsula que creo que es lo más importante hay cosas que nos parecen obvias y porque nos parecen obvias creemos que son igualmente obvias para los demás pero cuando uno pensando se da cuenta que en otras épocas lo obvio era distinto y en otras latitudes lo obvio no es lo mismo y en diferentes clases sociales lo obvio no es lo mismo cuando uno se da cuenta que la obviedad no es tan verdadera para todos creo que uno se vuelve una persona mucho más conciliadora y más respetuosa de las opiniones ajenas el que es dogmático es porque cree en lo que le parece obvio si te fijas en la historia de la ciencia hay un ejemplo muy bonito parecía obvio que la manera como en la noche vemos el tránsito de las estrellas y durante el día vemos el trayecto del sol lo obvio era que pues todo daba vueltas alrededor de nosotros el sistema geocéntrico es lo más obvio pero no es lo verdadero era nada más lo que les parecía obvio y luego cambiamos la idea nos fuimos con Copérnico a pensar que son los planetas los que le dan vueltas al sol ya es un sistema heliocéntrico y ahora nos parece obvio que el centro del sistema solar sea el sol y nosotros hagamos una elipse para recorrer nuestra trayectoria para cumplir un año y todo el mundo lo repite eso es lo obvio sin embargo cuando uno piensa que el sol también se está moviendo dándole la vuelta a la a la vía láctea a la galaxia claro resulta que la trayectoria de la tierra no es una espiral que se no es una elipse que se cierre sino una espiral porque vamos correteando al sol y se nos está yendo y cuando uno piensa que Andrómeda esta galaxia que es vecina de la vía láctea también se mueve en torno a otra cosa y que el sol las va persiguiendo y nosotros vamos persiguiendo al sol pues resulta que no es tan obvio lo que la mayoría de la gente crea realmente que la órbita terrestre es una una elipse que tiene dos ojos uno el sol y el otro no y que la da de vueltas cuando uno descubre que lo obvio no es verdadero de veras uno se cura de dogmatismos y esto es el beneficio de pensar bien bien y el beneficio que en todo caso también robustecerá la vida del lector que se aproxime a tu trabajo querido Oscar de la Borbolla autor centralísimo del fondo de cultura económica cuánto gusto de verdad los minutos que has dedicado para platicar con la gente de la full pachuca con todos los integrantes de la república de lectores que nos han acompañado no sé si quieras agregar algo más hay un viento del pueblo tuyo que está hay un viento bueno Eduardo muchísimas gracias y además saludos porque tengo un montón de cuates en pachuca he ido un montón de veces por allá ah que padre siempre me he hecho unos unos pastes y voy al reloj chino y me encanta el lugar tengo buenos amigos y pues salió en vientos del pueblo la madre del metro son tres cuentos muy simpáticos el que le da título al libro es particularmente simpático porque es una mujer medio loca que para en el metro cuando el metro se inaugura no se pudo aguantar la tentación y fue ahí a los al tumulto y un nivel de embarazo altísimo y le encantan los trenes y es un cuento entre entre humorístico y amargo pero muy bonito se lo recomiendo además creo que cuesta 12 pesos como todos los vientos del pueblo se trata eso de convertir el objeto libro en un objeto muy accesible para toda la población y para que de verdad el precio no sea un impedimento para que te lleves a casa lectura de buena calidad pues mira nada más una cosa yo nunca pensé venderme tan barato pero me da muchísimo gusto porque como bien dices es una manera de que llegue a muchísima gente el tiraje es altísimo la edición está muy bien y de verdad estoy muy contento con este libro de vientos del pueblo la madre del metro y ya nos veremos pronto para para hablar de él sí exacto ya se organizará una presentación específica para que platiquemos acerca de la madre del metro pero de entrada eso la invitación para todos los lectores que ahora nos han sintonizado que se aproximen a través de las redes a nuestra librería virtual o a las librerías que ya tenemos abiertas con ventanilla en fin las modalidades que en este momento determinan las autoridades para las autoridades sanitarias pues para poder acceder a los libros y para que accedan por supuesto a tubientos del pueblo y particularmente a la rebeldía de pensar que se está convirtiendo en clásico contemporáneo mi querido Oscar ay que bueno muchas gracias muchas gracias a todos y les mando un saludo y a ti un abrazote igualmente querido Oscar abrazos para ti abrazos para todos y bueno pues sigan entonces disfrutando de esta feria aún en la modalidad virtual que ofrece tantas cosas interesantes y atractivas y para todos particularmente para ti mi querido Oscar muchísimas gracias por estos minutos y que tengan todos espléndido día muchas gracias gracias Gracias.